Ok, vamos a sacar este cartel de Chela de Ernesto Guevara Estoy hablando con la GoPro en la boca A ver si esta va aca Voy a poner la GoPro en la boca para que pueda grabar cuando estoy sacando cartel de Chela Guevara Esto es para el Consejo Deliberante de Tandil que acepto poner este cartel como nombre de la calle A ver, poco tacto, no? Bueno, ahí voy A ver, ¿sigo o no sigo? Ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo ¡Cayó! ¡Cayó el comunismo! ¡Sí señor! ¡Qué satisfacción fue haber de notar al comunismo! ¡Vamos todavía! ¡Ah! Hacía que placer lograr tirar el comunismo abajo Misión cumplida, que sea todo para bien Y después se va el otro más allá, así que van ya tres Que se lo voy a entregar uno al Consejo Deliberante, otro al Poder Ejecutivo y otro a la Justicia de Tandil A los tres poderes les voy a dar un cartel a cada uno para que se lo pongan donde quieran Pero no en mi cuadra, en mi parrio Y se todo va bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!